... Amigos y amigas de todo el país, un cordial saludo desde el Departamento de la Ciudad de México. Amigos y amigas de todo el país, un cordial saludo desde el Departamento de la Ciudad de México. Amigos y amigas de todo el país, un cordial saludo desde el Departamento de la Ciudad de México. Amigos y amigas de todo el país, un cordial saludo desde el Departamento de la Ciudad de México. ¡Vencemos! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Como lo señalamos, el Presidente Morales está participando de este importante acto que está dando inicio a la radarización del espacio aéreo boliviano. El Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo, SIDACTA, contempla la instalación, ya lo mencionábamos, de 13 radares civiles y militares en todo el territorio nacional. Cuatro centros de aproximación en los principales aeropuertos del país, un centro de comando y control y un centro de formación de controles aéreos. Ambos y todos en periodos cercanos a esta zona, al aeropuerto internacional Jorge Bilzerman de Cochabamba. El Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo, SIDACTA tiene un costo de aproximadamente 191 millones de euros. Es el sistema de control y vigilancia del espacio aéreo más moderno de toda Latinoamérica, que garantizará la soberanía sobre el espacio aéreo boliviano, la seguridad de los vuelos comerciales y la defensa nacional frente a las amenazas internas y externas. A continuación, el programa especial preparado para esta oportunidad. La presencia de las autoridades civiles, las autoridades militares, damas y caballeros, daremos inicio al inicio de activación de las operaciones del Sistema Integrado de Vigilancia, Control, Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo Nacional. Agradecemos la asistencia de la selecta concurrencia que se constituyó en este evento para dar inicio al programa establecido y con el fin de manifestar la gratitud de todas las bendiciones que recibimos de Dios Padre Todopoderoso, el Padre Macario Choque nos confortará el alma con una oración de acción de gracias. Buenas tardes, querido hermano Presidente, a cada uno de ustedes, les saludo en nombre de Dios, siempre nos pongamos en la mano de Dios, por eso en esta tarde oremos esta oración. Muestra de propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo, danos luz para conocer tu voluntad, la fuerza necesaria para cumplirla. Por eso te suplicamos, Dios Todopoderoso, que nos concedas a cada uno de nosotros la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Todopoderoso es que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre en ustedes. Amén. Satificando nuestro compromiso indeleble para la reivindicación marítima, se entonará la marcha naval. ¡Atención! ¡Atención! ¡Al hombro! ¡Arre! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay coranza, que la hermosa, como la hermosa, como la hermosa, como la hermosa! ¡Vamos! 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 Acto seguido, el coordinador general del proyecto SIDACTA, señor general de Brigada Aérea, Luis Ricardo Gómez Torrico, hará la mención acerca de las gestiones ejecutadas para la implementación de este moderno sistema. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! Hermano presidente Evo Morales Aima, distinguidas autoridades civiles y militares, damas y caballeros, muy buenas tardes. El día de hoy, 11 de septiembre de 2019, como parte de los festejos de la efemérides del departamento de Cochabamba, nuestra querida YACTA, nos sentimos muy honrados al poder dar aéreo cívico DEA. A él llegan todas las señales de los diferentes radares, equipos de comunicaciones, HF, BHF, UHF, mediante fibra óptica y satelital, de los centros de control APP y demás equipos que forman parte de este sofisticado y tecnológicamente avanzado sistema, que muy acertadamente el gobierno ha consentido en implementar. Este sistema asegura la vigilancia del espacio aéreo, así como la seguridad del tráfico aéreo del Estado multinacional de Bolivia. Pero, para entender de qué estamos hablando, primero tendremos que saber qué es un radar. Este importante invento fue creado en 1935 por el físico Robert Watson Watt y desarrollado principalmente en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Supuso una notable ventaja táctica para la Real Fuerza Aérea Británica en la batalla de Inglaterra, al detectar e identificar en el cielo a las aeronaves incursoras alemanas antes de sus poderosos bombardeos, antes que estos destruyan sistemáticamente Inglaterra, dando un giro de 180 grados al predominio de la guerra de ese entonces. A partir de ese momento, grandes han sido los aportes de este invento a la humanidad, no sólo a la defensa en el ámbito militar, sino también a su aplicación en la aeronáutica civil. Esencialmente al guiar, orientar y controlar el cada vez más creciente flujo aéreo de aeronaves civiles y comerciales que circulan diariamente en nuestros cielos. Todos somos testigos del vertiginoso desarrollo de la aviación, no sólo a nivel mundial, sino también sectorial en Sudamérica. Hoy en día, la aeronáutica se ha tornado imprescindible para el desarrollo económico de los países, por la cantidad de pasajeros, turistas y cargas transportadas. Especialmente para un país enclaustrado, como es el caso del nuestro. Volar continúa siendo la forma de transporte más segura y efectiva en la actualidad. Pero, ¿cómo hemos los bolivianos contribuido a este vertiginoso desarrollo tecnológico? Lamentablemente, nos hemos quedado atrás. No hemos contribuido sustancialmente al desarrollo de la aviación en Bolivia, en el caso del control del tráfico aéreo por parte de la administración de aeropuertos y servicios auxiliares a la navegación ASANA, todavía efectuamos el control de tránsito aéreo en forma convencional. En lo que concierne a la defensa, no contábamos con equipos tecnológicamente acordes a la detección e identificación de objetos voladores en nuestro espacio aéreo, quedando vulnerables ante amenazas convencionales, así como a otras amenazas emergentes, como es el caso del narcotráfico, trato y tráfico, contrabando, tráfico de órganos y otros ilícitos que pueden generarse en un espacio aéreo desvernecido, sin protección y sin control efectivo. En el entendido de esta realidad, y en el marco de la Agenda 2025, bajo liderazgo del presidente Evo Morales, Bolivia emprendió una modernización sin igual e histórica de la infraestructura de transporte y de comunicaciones para todo el país. Es así como se emprendió el tan anhelado proyecto SIDACTA para dotar al país de un moderno, sistemático sistema de radares y comunicaciones integrados a un centro procesador de datos que permita asegurar la vigilancia, control y defensa del espacio aéreo del Estado Plurinacional de Bolivia. Ante esta imperiosa necesidad y estableciendo una nueva política de Estado y a objeto de evitar las constantes violaciones del espacio aéreo boliviano por vuelos ilícitos y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, y la soberanía del espacio aéreo, el Estado Plurinacional de Bolivia se promulgó la Ley 521, Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, el 22 de abril del 2014. El proyecto SIDACTA se inició el 23 de agosto de 2016 y a partir de esa fecha se fueron definiendo los puntos geográficos ideales para instalar los radares primarios y secundarios, tomando en cuenta sus características técnicas y la concepción tecnológica para establecer la cobertura estratégica adecuada que permita garantizar la seguridad y defensa del espacio aéreo nacional. A la fecha, con la entrega de este Centro de Comando y Control ACC SIC se inicia la fase de enlace radar del Sistema Integrado de Vigilancia y Control inicialmente con cinco radares. La misma cuenta con una infraestructura moderna de alta tecnología con salas de control de radares civiles, otra de radares militares, sala de crisis, sala de capacitación, auditorio, centro de excelencia, entre otros espacios. Como se puede apreciar, la obra civil del edificio del Centro de Comando y Control se encuentra lista para la activación progresiva del cerebro del SIDACTA, donde llegarán las señales e información de todos los radares mediante sistemas de comunicación ágiles y efectivos, alimentados por un enlace principal satelital conectado al Tupacatari y otro alterno vía enlace terrestre enlazado por fibra óptica de Entel. También el ACCIC incluye un centro de formación de control aéreo que será el segundo más grande de la región después del Brasil con una capacidad de formación de profesionales altamente especializadas para la operación de este moderno sistema. En este momento ya se encuentran instalados cinco radares en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Trinidad y el radar militar verde en Carmen Rivero. Con ellos se viene realizando una cobertura progresiva de las rutas aéreas del país para iniciar el control de aeronaves comerciales y aeronaves de estado como es el caso de la suya, hermano presidente, FAP001. Asimismo se encuentran instalados y operando cuatro centros de aproximación APP en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Trinidad que permitirán brindar una mayor seguridad al aterrizaje y despegue. La fase de transición de un control convencional a un control radar moderno que ya está siendo ejecutado. Otros siete radares militares ya se encuentran fabricados. Uno está instalado y en operación. El verde dos. Tres radares están listos para ser integrados incluyendo el radar móvil y los tres restantes se encuentran a la espera de la entrega de los sitios militares correspondientes para su instalación. El proyecto SIDACTA. Sistema integrado de defensa y control de tránsito aéreo coste de un total de tres cerradores en su equipamiento, cuatro centros de aproximación en los principales aeropuertos, cinco sitios de comunicación, un centro de comando y control que hacen un total de 22 obras civiles en diferentes puntos del territorio nacional y capacitación para el personal militar, civil y también de ASANA para la operación del sistema, así como un centro de excelencia para la formación de controladores aéreos. En este sentido, se tiene un avance físico del proyecto del 73.57%. Para materializar el control del tráfico aéreo ilícito en el noreste del país, más propiamente el sector Trinidad, River Alta, Covija, San Ignacio de Velasco e Ixiamas, se promulgó el Decreto Supremo 3947 el pasado 19 de junio del 2019, el cual obliga a todos los propietarios de aeronaves civiles comerciales a contar con instrumentos tecnológicos, instalación de transponder, que coadiven a la seguridad ciudadana lucha contra la criminalidad, lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, en un tiempo máximo de 90 días a partir de su promulgación, siendo la Dirección General de Aeronáutica Civil la directa responsable de su estricto cumplimiento. El proyecto CIDACTA abre las puertas al desarrollo comercial y una mayor integración de Bolivia con el mundo, posibilitando la implementación del hub aéreo en el aeropuerto Virubiru. Finalmente, quiero agradecer al divino creador para que nos siga guiando y orientando en la acertada toma de decisiones. A nuestro hermano Presidente Evo Morales Ayma por el apoyo incondicional en la materialización de este novedoso y avanzado sistema de vigilancia, control y defensa del espacio aéreo. Momento histórico para la modernización de la aviación nacional. Al señor Ministro de Defensa responsable del proyecto, al Comando General de la Fuerza Aérea y muy especialmente al personal de la unidad ejecutora del proyecto CIDACTA que día y día, y sin medir esfuerzos, viene coadyuvando en la implementación del mismo que junto a la empresa francesa Tales hacen posible esta modernización. Con CIDACTA en los cielos, Bolivia levanta vuelo a través de la trilogía Control, Defensa e Integración. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 El ciudadano viene en medio, es impulso nacional, el progreso en la paz. El ciudadano viene en medio, es impulso nacional, el progreso en la paz. Dando la magnitud que amerita esta ceremonia para exaltar el papel y la misión que desempeña el Comando de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, serán las palabras de circunstancia del hermano Evo Morales Saima, presidente del Estado Plurinacional y Capitán General de las Fuerzas Armadas. ¡Atención! Hermano, ministro de Defensa, hermano Iván Canelas, gobernador del departamento de Cochabamba, bueno, alcalde de la ciudad de Cochabamba, a sablayistas departamentales, a la jefe de Estado Mayor del Comando de la Jefe de las Fuerzas Armadas, mirante, comandantes, generales, oficiales de las Fuerzas Armadas, a los excomandantes de las Fuerzas Aéreas, invitados especiales, alumnos de la escuela, de Politécnico, autoridades, sindicales, sociales y compañeros de acto. Bueno, empezando a equiparnos después de mucho tiempo, escuchando la intervención del hermano general que explicaba de la importancia que tiene radar, recordemos que en las pasadas gestiones para mayor comunicación y mayor interacción del pueblo boliviano instalamos nuestro satélite de comunicación. Me acuerdo perfectamente cuando planteamos contar con un satélite de comunicación, había algunos hermanos opositores y decían, y quiero que sepan los alumnos de la escuela, satélites para norteamericanos, para europeos, y decían que el satélite no correspondía a Bolivia. No sé si es una mentalidad pesimista, o es algo de egoísmo, pero cualquier país tiene la obligación de equiparnos en temas de comunicación. Comunicación también permite la interacción de los pueblos. Usted sabe muy bien nuestra querida Bolivia, su territorio, están accidentados, altiplano, el valle, con tantas serranías, y el oriente boliviano. Ni se imagina la importancia que tiene este medio de comunicación como es satélite Tupac-Atari. Y como va creciendo nuestra economía, decidimos con el nuevo vicepresidente también dotarnos de radares. Radares, así como explicaba nuestro hermano, para integrarnos el tema de vigilancia, control y defensa aérea, soberanía aérea. Y este trabajo, justamente, no solamente es sentar soberanía aérea, sino también como, con radar, ampliar los sistemas de vuelo. No soy experto, pero de acuerdo a la información que tengo, que el radar va a ayudar bastante a ampliar nuestra integración también, nacional e internacional, pero fundamentalmente orientado a combatir el tema del narcotráfico. Cuando compramos los aviones, creo llamados cauchos para el ejército, yo decía a los pilotos, quisiera que rápidamente vayan a agarrar, detectar dónde anda, pero ahí viene el tema de comunicación, sistemas de comunicación como con radar. Y ahora sí, estamos avanzando a paso firme, como Bolivia, mientras sus fuerzas van a asentar esta soberanía aérea para el control correspondiente. Pero no termina acá, tenemos una gran debilidad, aún todavía en la parte institucional. Tenemos más por una parte la dirección general de aeronáutica y civil, tenemos ASANA, tenemos SAPSA, en un momento había comentado, es como la Federación Boliviana de Fútbol, hay la Federación Boliviana de Fútbol, una estructura, la Liga Deportiva y las asociaciones. Y cuando hay esta clase de direcciones, son el mismo tema, conflictos, problemas que se presentan. Y quiero decir al comandante, creo que desde ahora hay que estar trabajando profundamente cómo tener una sola estructura para el control aéreo, para la presencia, por supuesto, del gobierno nacional, la parte civil, pero fundamentalmente a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana. Son expertos, estudiaron para eso, y no solamente se trata de equiparnos, sino también estructurar la institucionalidad para asentar soberanía aérea. Repito, nuevamente estamos empezando cómo equiparnos para este control, vigilancia correspondiente, pero también entiendo perfectamente que también es importante cómo acumular mayor experiencia con nuevos oficiales, nuevos sargentos, gente comprometida por nuestra querida Bolivia. El trabajo se ha hecho muy bien, aunque con atraso, lamento mucho, esperamos con las empresas responsables cómo cumplir esta gran instalación de radar para bien de todo el pueblo boliviano. Por primera parte, muchas gracias por su participación. Repito, nuevamente, es una necesidad para un Estado que se desarrolla, un Estado que tiene otra imagen, pero también sentar nuestra soberanía aérea. Muchas gracias. Las palabras del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia con motivo de este importante acto de inauguración de este sistema integrado de defensa aérea y control del tránsito aéreo. Presidente Morales recordaba la importancia que tiene, por supuesto, el poder dotar este tipo de tecnología para garantizar la soberanía aérea y sobre todo también poder combatir de forma más efectiva el narcotráfico. Y ya están yendo los actos. ¡Ale, hombre! ¡Ale! 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 ¡Ale, sal! ¡Con quién ante la bendecida! ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¡Ale! ¡Ale, sal! ¡ whyدا! ¡Ale, sal! ¡Ale, sal! ¡Ay, irme! ¡Gracias! ¡Gracias! En la conclusión de la ceremonia será el señor atendiente Jorge Basualto quien procederá a dar el parte de la conclusión de este acto militar al hermano presidente. ¡Compeñón! ¡Visto a la vez! ¡Ven! Con permiso hermano presidente, solicito darle parte que ha cumplido el acto sin hogar. Solicito autorización para conducir a la compañía de asistencia. ¡Ven! ¡Visto! ¡Ven! 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 Y luego es un importante acto, reiteramos, es la agenda de entrega de obras que cumple el presidente Morales en el departamento de Cochabamba con motivo del 209 aniversario de este departamento. Una intensa agenda que contempla más de 200 obras que están siendo inauguradas en las cinco regiones del departamento de Cochabamba. A esta hora del día es el caso de la entrega del proyecto de sistema integrado de defensa y control de tránsito aéreo, el SIDACTA. Que además de permitir garantizar la soberanía sobre el espacio aéreo boliviano, la seguridad de los vuelos comerciales y la defensa nacional frente a las amenazas ya sean internas o externas, también va a desarrollar nuevos servicios de gestión del tráfico aéreo en aproximación y en ruta. De esa manera, integrar a nuestro país a la dinámica de crecimiento del tráfico aéreo en el continente. De igual manera, SIDACTA va a detectar y combatir los vuelos ilícitos, principalmente en la actividad del narcotráfico, vuelos no autorizados. Por tanto, va a contribuir al desarrollo social y económico del Estado Plurinacional de Bolivia, porque esta infraestructura moderna que está siendo entregada en esta oportunidad permite el desarrollo del transporte aéreo nacional e internacional. Además de mejorar los ingresos por concepto de impuestos de sobrevuelo. Con la dotación de este centro de comando y control, se celebra el inicio de integración de los radares del SIDACTA. Este centro está ubicado en predios cercanos al aeropuerto internacional Jorge Bilzerman, en la zona sur del municipio de Cercado, la ciudad de Cochabamba. En este momento, el presidente Morales, como es una traición, estará realizando la bachaya, el agradecimiento a la Pachamama. Esos cántaros de barro conteniendo la tradicional chicha, conocida también como el néctar del valle, una bebida fermentada en base a maíz, tradicional de toda la región de nuestros valles en el territorio nacional, en particular en el departamento de Cochabamba. Un día de celebración para todo el pueblo boliviano, en particular para el trabajo que vienen realizando también las fuerzas armadas con este moderno sistema de control que está siendo inaugurado en esta oportunidad por el presidente Evo Morales, quien también ahora realiza ya el descubrimiento de la plaqueta. El edificio de este centro de comando y control permite la activación progresiva del cerebro del SIDACTA, donde llegan las señales e información de todos los radares, lo que permite mejorar la eficacia operativa de la vigilancia del espacio aéreo boliviano. Este centro de control incluye un centro de formación de control aéreo, que va a ser el segundo más grande de la región después de Brasil, con una capacidad de formación entre 36 y 50 profesionales altamente especializados cada año. Es importante mencionar que actualmente están instalados en nuestro país, operando cinco radares en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y Terilidad, y el radar militar Verde 2. Con ello se tiene cubierto el 100% de los aeropuertos del país para la aviación civil. A continuación vamos a conocer los detalles, el recorrido que va a realizar el presidente Morales al interior de estas instalaciones. Reina Bernardo, nuestra compañera se encuentra al otro punto de este edificio para poder brindarnos detalles acerca de lo que va a ocurrir ya al interior de este sistema integrado de defensa y control de tránsito aéreo. El SIDACTA, adelante Reina. Por favor. Gracias Joseph, efectivamente el primer dignatario de Estado ingresa a las instalaciones del centro de comando y control del proyecto SIDACTA, Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo, en el que los radares instalados y en funcionamiento actualmente se integran en una plataforma tecnológica que es la más avanzada de la región. Este inicio de operaciones fue lanzado hoy en un acto con la presencia del presidente del Estado Plurinacional, las autoridades y representantes de esta institución. Bolivia antes no contaba con ningún medio para la detección de vuelos no cooperativos como los narcovuelos y en el ámbito de la aviación civil los sistemas de control del tráfico aéreo son obsoletos. Desde hace más de 30 años. No obstante, se ha encarado un proceso de transformación y modernización tecnológica para el control y la soberanía de los cielos bolivianos. Se realizó la construcción de los equipos en Francia, se realizó una capacitación en Francia, la construcción de todo lo que corresponde a lo que es la infraestructura, la entrega de los diferentes equipos y componentes en Bolivia, en este momento nos encontramos en la instalación e integración de parte ya de los radares, la capacitación y sitio del personal que va a operar tanto en la parte operativa como en la parte de mantenimiento, el acompañamiento al cambio de la transición y obviamente las pruebas con los ponientes y una garantía de todo el sistema de negocio. El proyecto CIDA-STAR tiene dos subsistentes, uno de ellos es el que maneja todo lo que corresponde a la aeronáutica civil y está establecido por el sistema de vigilancia y control del espacio aéreo, CIVICER. El mismo, como ustedes pueden observar, tiene seis radares NSM-970 ubicados en los diferentes puntos geográficos del territorio nacional. De la misma forma, cuenta con cuatro centros APP, también ubicados en diferentes centros del territorio nacional, cuenta con antenas VHF y sistemas VESAT de comunicación que nos permiten enlazarnos con un aspecto primario y uno secundario, el primero a través de aspectos satelital Tumacatari. Indudablemente tenemos la parte del aspecto secundario que está relacionado y orientado con un sistema inalámbrico por fibra óptica provisto por el TEN. De la misma forma, tenemos el centro de comando y control donde nos encontramos acá, al cual llegan absolutamente todas las señales. tenemos un centro de simulación de radar acá para la parte de capacitación, las conexiones satelitales y terrestres y todo lo que son las consolas para el puerto de mando y control del mismo. Este se encuentra prácticamente, como ustedes pueden ver, ubicado. El edificio cuenta de dos plantas, primera planta y segunda planta y el lado izquierdo corresponde a todo lo que es la parte de la misión civil. De la misma forma, el subsistema del Sistema de Defensa Aérea Nacional CISDAN está establecido a través de un radar de dos dimensiones, está 2000. Tiene dos radares 2D-TRAC 2000. Tiene dos radares 3D y 403 móviles en los diferentes puntos establecidos. Tiene dos radares 3D-GM fijos. Actualmente ya están instalados y operando cinco radares civiles en los aeropuertos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Trinidad y pronto en Roboré. Con ellos se tiene cubierto el 100% de los aeropuertos del país para la aviación civil. También ya se tiene instalado un radar militar en el oriente del país. En el marco del proyecto será un total de 13 radares entre civiles y militares. El ala del edificio corresponde a todo lo que viene a ser la parte militar con las diferentes reparticiones e indudablemente en este centro que está acá es donde llega todo lo que corresponde a las señales y tenemos una sala, un centro de crisis donde se toma decisiones para determinar qué tipo de... Transmisión directa del inicio del enlace radar del sistema integrado de vigilancia, control y defensa del espacio aéreo desde Cochabamba. ...de defensa del espacio aéreo el cual establece el control a través del subsistema en lo que es el control del tránsito aéreo y el tema de la defensa a través del centro de operación de defensa aérea CISDAC. La parte militar, la parte civil a través de una infraestructura compartida y todo esto a través de un elemento sistémico de trabajo en este caso coordinado. Con el control del espacio aéreo eficaz, una rápida coordinación en este caso de tránsito aéreo y de defensa aérea, seguridad de huevo y economía de medios, en su estatus en lo que corresponde a lo que son los activos y el personal garantizamos la soberanía del espacio aéreo. Vamos a pasar muy rápidamente a hacer un pequeño, una pequeña descripción de todos los elementos correspondientes. Acá podemos ver en términos generales los diferentes tipos de radares que tenemos en el aspecto de sistemas amplios en su naturaleza, los diferentes centros en este caso de comunicaciones, los centros APP y los cuatro en este caso que alimentan el CISDAT y de la misma forma el control efectivo a través del CIMICEM. Te pido, por favor. Bolivia, al no haber modernizado su sistema de vigilancia aérea durante las últimas tres décadas, se constituía en un espacio y un bollo negro en toda la región. En el ámbito militar, no contábamos con un sistema que pueda detectar buenos ilícitos, contribuyendo a nuestra vulnerabilidad ante el narcotráfico. No tenemos modernizados nuestros sistemas de control del tráfico aéreo, nuestra conexión con el mundo se veía imposibilitada. Para el liderazgo del presidente Don Morales hemos encarado un proceso de transformación y de adecuación a las tecnologías de nuestro sistema de tráfico aéreo. Hoy Bolivia va a contar con el proyecto SIDACTA, con un sistema de los más modernos que hay en el mundo y con una tecnología de punta en Bolivia para tener un sistema de tráfico aéreo y control en nuestro espacio aéreo a cabalidad. El proyecto SIDACTA tiene un centro de comando y control ubicado en la ciudad de Cochabamba y los radares distribuidos por todo el territorio de Bolivia. El centro de comando y control alberga como en los países más avanzados un centro de control de espacio aéreo integrado civil y militar. Es el cerebro de todo el sistema SIDACTA. En el ámbito de la aviación civil permite la gestión del tráfico aéreo en ruta y para la parte militar una vigilancia permanente de nuestra soberanía sobre los cielos bolivianos. Cuenta con una infraestructura moderna de alta tecnología con salas de control de radares civiles, otra de radares militares, sala de crisis, sala de capacitación, auditorio, centro de excelencia entre otros espacios. El centro de excelencia que tiene la función de capacitación y que funciona dentro del centro de comando y control cuenta con una capacidad de formación de al menos 36 nuevos profesionales especializados cada año convirtiéndose así en el segundo más grande de la región, detrás el de Brasil y delante el de México. El proyecto SIDACTA tiene convenios con diferentes universidades del país para que los estudiantes de las facultades de ciencia y tecnología y de diversas carreras de engendiaría puedan formarse y hacer prácticas generando así nuevos talentos en sectores de alta tecnología. El proyecto SIDACTA es parte fundamental de la modernización de las Fuerzas Armadas y de la Asociación Civil en general porque garanteza no solamente la vigilancia sino tener el control del espacio en él. En este sentido luego de haberse presentado varias puertas de diferentes empresas como renombre a nivel internacional la empresa tal vez fue la que se acreditó este proyecto y indudablemente cuenta con el respaldo del gobierno transgreso. TALES es un líder mundial en soluciones de alta tecnología enfocadas en los sectores espacial, aeroespacial, transporte, defensa y seguridad. La empresa tiene presencia por más de 50 años en Sudamérica operando desde 2016 en nuestro país. TALES apunta a ser el socio tecnológico del Estado Plurinacional de Bolivia para la transformación digital del país mediante la transparencia del conocimiento del futuro dictada inteligencia artificial conectividad ciberseguridad para el bienestar de todos los bolivianos. Juan Felipe el Sociedad de Bolivia fortalece su soberanía en el espacio aéreo y promueve el desarrollo de un sistema de tráfico aéreo. La radarización implica la implementación de valores primarios y valores secundarios. Los valores primarios nos garantizan una amplia cobertura a bajo nivel y son fundamentalmente de aplicación militar. Esto nos va a garantizar poder regular y determinar todos los estímulos de los bolos ilícitos o bolos en este caso que transgreden las normas nacionales. Los radares secundarios proporcionan seguridad y vigilancia en lo que corresponde a los bolos en ruta y aproximación a admisión civil comercial. Estos radares son integrados al centro de Comando y Control ubicado en la ciudad de Cochabamba y colíbal con el trabajo y el servicio que brindan los niños a través de centros APP los niños que están ubicados en diferentes ciudades. Como piloto puedo mencionar que la tecnología que están introduciendo el sistema integrado de defensa aérea y control de tránsito aéreo SIDACA permitirá a nuestro país estar a la par de estándares internacionales. En mi experiencia como piloto al haber operado en espacios aéreos entre los Estados Unidos y el de todos los países en la región considero que el SIDACA pondrá a nuestro país con los estándares internacionales que permitirán a grandes empresas exigentes en estos estándares verán nuestro país como una opción para operar en nuestro espacio aéreo lo cual me llena de mucha alegría ya que tendremos nuestros ciegos más seguidos. Las nuevas generaciones de profesionales civiles y militares tomaremos con todas las tecnologías todas las tecnologías que tenemos en el centro de comando y control en cuanto a la económica de comunicaciones y otros es de última vez me siento feliz y orgulloso que en Bolivia está la posibilidad de jóvenes estudiantes y profesionales como yo que no nos accedan a la mejor tecnología El centro de comando y control este que está recorriendo el presidente Morales alberga el sistema de gestión del tráfico aéreo en ruta y el centro de mando y control militar permite mejorar la eficacia operativa y está ubicado en Cochabamba en predios cercanos al aeropuerto de Wilstermann y cuenta con una infraestructura moderna con alta tecnología con salas de control de radares civiles otra de radares militares sala de crisis sala de capacitación auditorio centro de excelencia entre otros espacios El proyecto CIDACTA ya es una realidad con una infraestructura moderna y tecnologías aeronáuticas de última generación CIDACTA contribuye al desarrollo social y económico de todos los bolivianos y construye los cimientos del crecimiento para nuestras futuras generaciones con CIDACTA en los cielos transmisión directa desde Cochabamba en el inicio del enlace radar del sistema integrado de vigilancia control y defensa del espacio aéreo bajo el liderazgo del presidente Morales el 2006 se inicia una fase de modernización de las fuerzas armadas para sentar soberanía y dar un nuevo enfoque orientado a la protección del territorio nacional frente a amenazas convencionales así como responder a los nuevos desafíos de las amenazas no convencionales en materia de vigilancia y lucha contra el narcotráfico en el ámbito militar Bolivia no contaba con ningún medio para detección de vuelos no cooperativos referidos a narcobuelos en el ámbito de la aviación civil los sistemas de control del tráfico aéreo eran obsoletos tecnologías de más de 30 años y sólo se contaba con un solo radar de muy corto alcance lo que fue un freno para el desarrollo imprescindible de los intercambios por vía aérea dentro del país como a nivel internacional seguimos acompañando al presidente Morales en este recorrido que realiza a las instalaciones hablamos un poco más del proyecto SIDACTA en que consiste es el sistema integrado de defensa aérea y control del tránsito aéreo más moderno de toda Latinoamérica el jefe encargado de sala y todos los dispositivos en este momento donde lleguen absolutamente todas las señales de los diferentes radares que están diseminados en todo el territorio nacional por favor muy rápidamente explíquenos en qué consiste este trabajo buen día hermano presidente teniente apoyo operativo ya sabrá Carlos jefe de la sala del centro de información y control sea bienvenida hermano presidente gracias a continuación voy a proceder a explicar de qué se trata este lugar y qué es lo que estamos aquí esto lo llamamos el centro de información y control la tarea básica que tenemos es de vigilar el espacio nacional controlarlo defender hacer la defensa aérea y mantener la soberanía del espacio nacional esto lo realizamos mediante diferentes dispositivos que están instalados a lo largo del territorio nacional que son por supuesto los radares tanto primarios como secundarios el enlace de datos entre los radares y este centro se lo realiza mediante dos vías diferentes la fibra óptica y por supuesto la comunicación satelital con el Tupac Atay todos los datos que llegan de los diferentes sitios son procesados por el sistema y interpretados por el personal que se encuentra aquí capacitado en las diferentes áreas en este sector de aquí tenemos la sección de la vigilancia el trabajo primordial de ellos es uno de los más importantes ya que es donde comienza todo detectar las aeronaves identificar y clasificarlas si una aeronave es amiga enemiga o tiene intenciones hostiles contra nuestro territorio que amenacen la soberanía o la seguridad de este va a ser determinado por este sector que por supuesto tiene al supervisor de la vigilancia el cual también va a tomar decisiones sobre cómo clasificar estas aeronaves en este sector de aquí tenemos la sección del control el cual el personal de este sector está calificado para realizar la navegación de las aeronaves un control aeronaves militares dentro del territorio nacional para diferentes misiones asimismo la defensa aérea guiar aeronaves propias las cazadoras que llamamos que son los K8 en este caso para hacer interceptaciones sobre blancos que están en el aire todos estos datos los vemos nosotros de la siguiente manera está representado por este por este gráfico aquí podemos ver diferentes números letras por ejemplo estas aeronaves de aquí estas líneas que están trazadas en blanco son aeronaves todas las aeronaves que sobrevuelen el territorio nacional deben tener un plan de vuelo y deben seguir estas aeronaves como si fueran carreteras en el aire en el caso de que haya alguna aeronave que no está siguiendo esta ruta significa que está cometiendo una infracción en lo que es el aeronave por ejemplo tenemos aquí una aeronave que está ingresando al territorio nacional que no ha sido identificada tenemos la detección pero no ha presentado un plan de vuelo no se encuentra en una aerovía lo cual se convierte en un tránsito de interés para nosotros por otro lado aquí los controladores de la defensa aérea tienen aquí controlando una aeronave K8 haciendo una patrulla aérea en el sector del oriente del país la cual podemos decir o asignar una misión que vaya a interceptar y haga una identificación de esta aeronave en el aire todas las medidas que se vayan a tomar sobre estas aeronaves sobre las medidas que se vayan a tomar o decisiones sobre qué hacer con este tráfico de interés se las toma mediante una sala que es la sala de crisis la cual se encuentra a este lado si me acompaña no por eso una preguntita en este momento está funcionando esto quisiera saber como decía aeronave enemiga o amiga quisiera saber cuántos aviones están entrando o saliendo de Bolivia en este momento mostrarle un transitorio comercial cualquiera sobre aeronaves en tiempo real aquí tenemos este es un vuelo de la boliviana de visión que está en una ruta normal con dirección hacia Santa Cruz entonces ha presentado un plan de vuelo está todo de acuerdo a las normas entonces una aeronave amiga no si aquí lo vemos todo prohibido controlar la misma de esta manera arranca la radarización del espacio aéreo con la dotación del centro de comando y control se celebra el inicio de integración de los radares del SIDACTA pero que es el SIDACTA es un proyecto es el sistema integrado de defensa aérea y control de tránsito aéreo más moderno de toda Latinoamérica el gobierno boliviano decidió llevar adelante el proyecto SIDACTA que está constituido por un centro de comando y control verdadero cerebro de todo el sistema un centro de formación de controladores aéreos ambos en Cochabamba cuatro centros de aproximación para brindar mayor seguridad a los vuelos en los principales aeropuertos del país y una red de 13 radares primarios y secundarios en la sala de crisis esta es una sala donde se reúnen las altas autoridades para tomar decisiones que sean de importancia sobre en este caso va a ser un aeronave que se ha interceptado porque es de internacional ¿en qué sentido? tenemos aquí ingresando al territorio nacional sin una aerovía sin una clasificación no tiene ningún medio para ser identificado lo que realizamos entonces es hacer que la aeronave que está haciendo una patrulla aérea haga un cambio de misión en este momento lo que va a hacer es la aeronave que está haciendo una patrulla aérea va a cambiar su rumbo y va a ir directo a interceptar a la que ha sido identificada para esto requiere un código transponder específico que le dé una prioridad sobre cualquier otra nave de que esta misión también se la conoce tradicionalmente como misión de policía de la aire los códigos transponders deben llevar absolutamente todas las aeronaves que las manda un equipo o abordo de la nave que se llama el respondedor ahora debería notar tal vez que esta es la frontera y la aeronave ha sido identificada antes de que ingrese esto es debido a la radarización y a la cobertura de los radares cobertura de ver ahora podemos ver aquí la cobertura de los radares este es el radar que se encuentra aquí en la frontera podemos ver que abarca también parte de Paraguay y parte de Brasil esto nos ayuda para tener una alerta temprana es decir identificar cualquier aeronave antes de que ingrese a nuestro territorio y así poder clasificar si es que es algo que atente contra nuestra seguridad o es algún un tráfico aeronormal o tal vez es una aeronave que está perdida y necesita ayuda la geometría la geometría por favor el personal está trabajando en esta área y está capacitado en varios niveles tanto como controladores como los pilotos para hacer este tipo de misiones necesitan un especial entrenamiento debido a que tiene cierto riesgo manejar esta seguridad en el aire un fallo en las comunicaciones con los procedimientos podría ocasionar que esta sea una exposición y creer muertes inestales lo que está procediendo en este momento aquí en el video podemos ver bueno es un video de una misión antigua en la cual se puede ver la interceptación como la aeronave el K8 está mostrando un letro con una frecuencia en la cual se va a comunicar con la aeronave que es interceptada esto para pedir en el aire los datos sobre las intenciones que tiene es una misión antigua lo mismo también tenemos aquí la imagen del transitorio comercial esto maneja la parte civil la sana y la cualidad del sistema nosotros que aparte de ver el transitorio comercial también podemos ver todo aquello que ellos no pueden ver es decir si va a salir o alguien agarra y lanza un globo a los estáticos o hay alguna aeronave que está queriendo volar por ahí sin juego transponder o ilícitamente solo podemos ver todo eso el sistema que tiene el SIDACTA o sea es muy tiene una flexibilidad que también puede ser compatible con otros tipos de sistemas hay algo que se llama el DATALINDY6 que se le adapta a este sistema y podríamos así mismo ver como este video pero en tiempo real si nada está en vuelo ver qué es lo que está haciendo y aquí avanza para ver en tiempo real en tiempo real sí se puede hacer la detección correspondiente indudablemente va a estar dentro del parámetro lo que no se va a poder ver es la afirmación en tiempo real acá aún sí tiene una cámara que a través del sistema de SIDACTA sí puede llegar acá para tener la rectora a través del centro tiene una cámara específica que claramente la privación que está dentro de la cabina ha sido situada dentro del avión podríamos tener un enlace satelital pues sí entre los aviones y este centro podríamos ver también los que están en tiempo real y ayudar a sí mismo a la restauración natural en el que ha habido recientemente por ahí el centro de comando y control es el inicio del enlace radar permite la integración de las capacidades civiles y militares necesarias en tareas de control del tránsito aéreo por medio del sistema de vigilancia y control del espacio y las operaciones de defensa a través del sistema de defensa aérea nacional cuenta con una infraestructura moderna y tecnologías aeronáuticas de última generación SIDACTA contribuye también al desarrollo social y económico de todos los bolivianos y contribuye los cimientos del crecimiento para las futuras generaciones control integración defensa SIDACTA bolivia bolivia se integra al mundo con la integración progresiva de radares de nuestra seguridad aeronáutica y se va incrementando alza vuelos el día de hoy en este inicio del enlace radar del sistema integrado de vigilancia este es el centro de control de área el ACC que es una dependencia de control de transito aéreo para aeronaves aeroconferenciales tenemos cuatro sectores que vamos a utilizar como sector La Paz sector Santa Cruz sector Cochabamba y sector Trinidad eso nos va a posibilitar a que mejoremos la estructura de nuestro espacio aéreo con la navegación TN donde las aeronaves van a posibilizar niveles óptimos y vamos a poner la seguridad operacional en los niveles más altos cada posición que usted ve tiene un controlador efectivo un planificador y un supervisor operativo todos estos sectores van a ser controlados por parte y empiezan para que demos la mayor seguridad a los aviones a los aviones en todas las luchas a nivel nacional y todos los sobrevuelos que cruzan el sector nacional ¿y en los vuelos internacionales? los vuelos internacionales son controlados desde este sector en diferentes en diferentes etapas para que el vuelo que ingresa al territorio boliviano hasta que sale está controlado por este sistema que es el sistema Fox por favor gracias el proyecto SIDACTA permitirá detectar y combatir nuevos vuelos ilícitos intrusiones en el espacio aéreo vuelos no autorizados es decir asegurará la protección del territorio también mejorará la seguridad de los vuelos comerciales el sistema convencional al la derecha de los repito este es un centro de capacitación para los rendimientos ¿por qué capacitación? ¿por qué capacitación? es decir actualmente estamos en una formación convencional ¿formación? sí convencional son convencionales como medio si están cuando había capacitación entiendo que es incapaz para capacitar ellos están capacitados para ser controladores pero en forma convencional posterior vienen acá se capacitan y ya pasan a este centro tiene 12 posiciones para que puedan ser capacitados juntamente con el apoyo de pilotos de acá se capacita a los incapaces actualización van a ser formados un periodo de tiempo de acuerdo a la normativa cuántas horas necesitan posterior pasan a ser controladores efectivos todos los radares militares ya están fabricados en total son cuatro me refiero a los radares militares uno está instalado y en pruebas otro está en camino y los demás están a la espera de la entrega de los sitios militares correspondientes para su instalación inicialmente se está en el proceso de capacitación al personal civil y militar para que tome control de la nueva tecnología posteriormente las personas capacitadas continuarán dicho proceso de entrenamiento a profesionales en el futuro este proyecto este proyecto definitivamente es muy importante para Bolivia ya que después de muchas décadas contará con la mejor tecnología existente en la actualidad para el control y soberanía de nuestros cielos los componentes del proyecto que es el proyecto SIDACTA atención se articula alrededor de seis segmentos principales la radarización de Bolivia con radares primarios y secundarios un sistema de gestión de tráfico aéreo en ruta y de aproximación que permite garantizar y mejorar el tránsito bajo la responsabilidad de ASANA un centro de mando y control militar cuando uno de estos cuadros de estos diagramas cambia de clave entonces somos los primeros en enterarnos de toda Bolivia la apariencia que tiene así con el equipo técnico que tiene la fuerza entonces vamos a solucionar el problema a la vez en la parte posterior contamos con un equipo UPS este equipo es un sistema de energía de emergencia si hubiera una caída de tensión del sistema eléctrico esto asume inmediatamente los controladores ni se darían cuenta que ha caído el sistema eléctrico señor presidente gracias continuamos con los componentes data también alberga los centros de comando este que estamos apreciando en imágenes una red para la comunicación del transporte de datos y voz y un centro de excelencia al beneficio de la FAP y ASANA de alto rendimiento para controladores de tránsito aéreo como usted puede ver señor hermano presidente tenemos aquí seis consolas con las cuales podemos entrenar a seis controladores de tránsito aéreo simultáneamente y al mismo tiempo y en la parte de aquí tenemos seis consolas para entrenar a seis pilotos simultáneamente y al mismo tiempo este simulador es de última generación es lo mejor que existe en tecnología es el simulador más tecnológico a nivel de Sudamérica y a nivel mundial este tipo de simuladores pone a Bolivia en el nivel más alto de seguridad operacional y de entrenamiento de aviación tanto para pilotos como para controladores usted puede ver que estas consolas son una réplica exacta de lo que dio a la parte de arriba donde se va a hacer el control real de las aeronaves por la parte civil y usted puede notar la importancia y la delicadeza que tiene el control de tránsito aéreo por lo tanto el entrenamiento de los controladores que van a estar aquí es muy muy importante ¿no? ahora tenemos como puede ver acá podemos ver aquí que el controlador está realizando un entrenamiento y como puede ver aquí en la pantalla tenemos la réplica exacta de lo que está sucediendo en el centro de control real solamente que esto es solo una simulación una simulación que puede simular casos diferentes de emergencia fallas de comunicaciones o algún tipo de emergencia que se pueda suscitar para que el controlador esté completamente entrenado para atender esa situación en caso de que se presente de manera real ¿no? y por supuesto también se entrenan situaciones normales de separaciones de aeronaves dar prioridad a aeronaves como en el caso de la aeronave presidencial en el caso del supertanget que está volando por ejemplo en Virubiro ahora que está recibiendo atención de los controladores de la sana Santa Cruz ¿no? que son operaciones de mucha delicadeza y de vital importancia al mismo tiempo hermano presidente este tipo de simuladores nos permite a nosotros hacer todo lo que son las prácticas y entrenamientos de terminología aeronáutica en diferentes idiomas o en los idiomas que piden las regulaciones aeronáuticas a nivel mundial por lo tanto como puede ver hermano presidente esto nos pone en un estándar de calidad de servicio aeronáutico al nivel más alto incluso a mi modo de ver creo que desde otros países van a incluso querer venir a entrenarse con nosotros y eso es algo muy importante para el estado colinacional y van a acabar las 24 horas por supuesto que sí llevan 3 turnos son 3 turnos de 6 horas de alejo cada uno tiene su dentro del edificio están también los dormitorios para el personal el personal tanto de sana como de fuerza aérea están establecidos acá si fuera 6 horas son 18 horas son 18 horas pero uno de los turnos estaría operando los otros estarían listos para poder hacer un relevo con los comienzos gracias hermano muchas gracias transmisión directa desde Cochabamba para todo el país en el inicio al enlace de los primeros radares al centro de comando y control del proyecto SIDACTA este importante equipamiento e infraestructura se encuentra al frente de uno de los aeropuertos más importantes de Bolivia y que constituye el cerebro del sistema integrado de vigilancia control y defensa del espacio aéreo a él llegan todas las señales de los diferentes radares equipos de comunicaciones HF BHF UHF mediante fibra óptica y satelital de los centros de control y demás equipos que fueron parte de este sofisticado y tecnológicamente avanzado sistema que muy acertadamente el gobierno ha consentido en su implementación este sistema asegurará la vigilancia del espacio aéreo así como la seguridad del tráfico aéreo del estado plurinacional de Bolivia eso ha sido todo por hoy gracias por su atención nos despedimos con un resumen buenas tardes el día de hoy 11 de septiembre de 2019 como parte de los festejos de la efemérides del departamento de Cochabamba nuestra querida Yacta nos sentimos muy honrados al poder dar inicio al enlace de los primeros radares al centro de comando y control del proyecto SIDACTA Comunicación también permite la interacción de los pueblos se sabe muy bien nuestra querida Bolivia su territorio está accidentado altiplano el valle con tantas serranías y el oriente boliviano ni se imagina la importancia que tiene este medio de comunicación como el satélite Tupacatari y como va creciendo nuestra economía decidimos con el nuevo vicepresidente también dotarnos de radares radar así como explicaba nuestro hermano para enterarnos el tema de vigilancia control y defensa aérea soberanía aérea de radares de radares de radares ¡Gracias!